Hola, un saludo especial a todos mis piratitas alrededor del mundo. Aquí hoy gozosa. ¿Por qué? Porque estoy al lado de mi sobrina, Ovejina y Bo. Hola. Esta semana vamos a tener un videíto en mi canal, así que espérenlo. Sí, una sorpresa que le tenemos, un colaborativo de nosotros, la primera vez que nos unimos, sobrina y tía. Y queríamos enseñarle también nuestras gorritas, el logo de nuestros canales. Este, piratita boricua, Ovejina y Bo, esto fue que me lo hizo, mi tía. Sí, se venden gorras, se venden gorras, manden su logo y nosotros les preparamos su gorra. No, mentira, no, mira, si todas estamos vacilando, porque yo le digo a mi sobrinita que la ovejita de ella parece una nube y que la carabelita mía parece un platillo volado. Pero nada, con mucho gusto lo hacemos para distinguirnos. Este, también tenemos otra noticia. Otra noticia. Comenzu, canal de quién? De Ana. De Ana, mi cuñada, su mamá. Pronto por aquí, por YouTube, el canal de Ana. Ella tiene mucho que aportar aquí, yo sé que ustedes se van a gozar con su canal. Mírala, pídela abajo en los comentarios. Ah, sí, sí, en los comentarios, por favor, sugerencias de un nombre para ella. Del nombre para su canal, para que pronto pueda tener su gorrita también, verdad? El redor es de Eibon, así que si algo relacionado con ventas y Eibon, mira, es mensajería. Sí, sí, así que tenemos buenas noticias pronto en este verano. Bueno, la colaboración en el canal de Eibon y Eibon, pronto lo van a abrir. Adiós. 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 Adiós.